hola hola truth seekers truth seekers ok es una buena noche la noche de hoy le vamos a hablar acerca de siete formas de llevar una vida sana ok y también puede ayudar a descalcificar y activar la glándula pineal ok y alinear los siete chakras están en todo el cuerpo se representan las siete glándulas del cuerpo ok ok eso la primera viene siendo hacer ejercicios regulares o hacer yoga este yo normalmente no soy de ese tipo de personas que hace yoga yo he escuchado que el yoga es muy bueno para para mantener el cuerpo verdad este estira todos los músculos del cuerpo en tal forma de que pueden pueden incrementar la energía a través del mismo y los ejercicios como tal endurecen los músculos del cuerpo y hacen la forma de los modelos de hoy en día pero es mejor de hacerlo de forma natural no no incluir ningún tipo de droga ni esteroides pues porque o sea no solamente eso es inorgánico sino que también es perjudicial para el cuerpo aunque siempre es mejor así su ejercicio regularmente y mantener el cuerpo a veces no hay ni 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 hay que hacer mucho ejercicio pues porque viene la dieta la segunda viene siendo la dieta este sabiendo que hay 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 que evitar lo que es la la comida profe la procesada este las carnes también el carnes o pollo pescado digo yo pues porque o sea no solamente estamos absorbiendo este la energía karmática verdad de los animales lo que es sufrimiento lo que es la angustia fue porque los animales antes de ser eliminados verdad antes de ser convertidos en comida este ellos sufrieron verdad ellos fueron sacrificados y que es lo que pasa que la energía no se destruye sino se transfiere se convierte ok entonces por eso es que el mundo está como está ahorita con eso de las guerras la la flame toda esa vaina verdad la famine se llama así famine lo que es la la escasez de comida lo que es la inflación la dificultad de que están pasando el año pasado y entre otros ok este mejor dejar eso y también es inorgánico para el cuerpo pues porque imagínense están comiendo hay químicos en la grasa en la fritanga aunque que más bien lo que es muy perjudicial para el cuerpo lo que hacen es este tapa la las arterias del corazón y entre otros y eso o sea eso no solamente hace una muerte más rápida verdad sino que o sea perjudica muchísimo el cuerpo verdad y sin darse cuenta al verdad ya lo sabe jajaja 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 lo que pasa lo que está tomando está básicamente absorbiendo los mismos químicos que uno absorbe cuando está fumando lo que es la nicotina verdad y entre otros y eso este mayormente es veneno para el cuerpo verdad mucha gente mucha gente sabe esto ok y mucha gente más bien prefieren es ignorarlo ok y eso es lo que pasa eso es lo que está ahí que está pendiente ahí con eso ok quieren vivir más de 100 años eso es posible mucha gente está muy acostumbrado de ver a sus parientes morir a los 80 años a los 60 años verdad están muy acostumbrados a ver a otros morir alrededor de esa misma edad entonces se ponen a pensar y bueno también porque mucha gente los de los de los seguros los que venden seguros que se ponen a hacer cálculos se ponen a hacer cálculos de 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 cuándo deberías morir o sea de qué edad puedes morir basándose de de tus padres eh cuando uno en realidad puede hacer ese cambio con nada más esos tres detalles se pasa esa uff alguien la ardilla lo sabe jajaja jajaja ok o la ansiedad ese ese es otro veneno del cuerpo sepan esa vaina la ansiedad como tal ah la definición de la ansiedad viene siendo el despegarse uno mismo mentalmente y pasando pasando sus pensamientos ante el futuro eso uff la ansiedad como tal es un veneno silencioso muchísima gente ni los sabe esta vaina ok uy es una fuerte ahí porque qué es lo que pasa si así a unos tantos pequeñitos le clavan esa ansiedad de que uy o que quieres ser tú cuando seas grande ah te ponen a pensar en el futuro y o sea no solamente no llegas a ser quien de verdad eres quien querías ser cuando tú eras niño sino que este empiezan con la frustración empiezan con este muchísima gente empieza a estar frustrada y estar triste estar bravo consigo mismo pues porque no son lo que no son quienes que ellos querían ser cuando estaban niños cuando no son lo que ellos piensan cuando ellos estaban niños verdad y no hay mejor forma de salir de ese rollo pues aceptando uno mismo quien es quien quien debería ser verdad amarse uno mismo pues por lo que eres y dejar de odiarte a ti mismo pues por ser lo que no eres aprendes esa vaina este la quinta que viene siendo tomar agua alcalina ok tomar agua alcalina este va a tener el cuerpo limpio va a tener el cuerpo sano otra cosa que también puede ayudar a mantener el cuerpo limpio viene si para hacer ayuna ok hacer ayuna ok este por lo menos unas unas dos veces al mes no hace daño no hace daño verdad o por lo menos este que se yo tomar de 5 a 8 horas de descanso eh después de cada comida que uno se haya tomado después que uno haya comido tomarse unas 5 horas porque lo que pasa eso le da le da chance al cuerpo verdad de digerir la comida que ya uno había comido y así mismo el cuerpo te lo agradece el cuerpo empieza a trabajar en producir energía se pasa eso se pasa eso no muchísima gente sabía eso este el cuerpo se lo van a decir oh alben la ardilla lo sabe jajaja ah 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 ajá y ustedes sabían que que no se no solamente uno se alimenta por comer y beber agua ah sino por por escuchar frecuencias de música ah chale pichón uno come uno también come por el sonido uno se alimenta por el sonido pero la música de hoy en día eh tiene el mismo valor que puro residuo pura porquería ok incitando el odio incitando las muertes incitan incitando la propia la prostitución y sobre todo que aplican aquella frecuencia que mantiene ese corazón acelerado verdad siempre es mejor este cambiar la frecuencia de la música de la música que uno escucha eh la música que se produce en el lado en el lado dañino se llama 440 hertz ok 440 hertz y esa vaina es perjudicial para el cuerpo pero que es lo que pasa hay una hay una frecuencia verdad que es bastante suave para el cuerpo y son dos tipos de frecuencias hay una frecuencia que puede reparar el ADN del cuerpo ok y hay otra frecuencia que emite se llama la frecuencia milagrosa pues porque se conecta uno con el universo y ayuda muchísimo la parte intuitiva la parte eh todos aquellos índigos que tienen el tercer ojo abierto ya este pueden eh hacer conversiones pueden editar su día eh de esta forma eh editarlo en que sentido de que en vez de tener paranoia ¿verdad? tener pronoia tener este mentalidad de que oye voy a tener un buen día ¿verdad? o voy a voy a hacer trabajo y me va a salir bien ¿verdad? o voy a voy a ir a la playa y va todo va a salir bien ¿verdad? tener pronoia ¿verdad? esa es la clase de frecuencia que uno quiere escuchar la 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 frecuencia la la milagrosa es eh la 432 432 432 hertz es una frecuencia la frecuencia es milagrosa y la frecuencia que repara el cuerpo es 528 ok se pase esa y otra otra forma de cómo a uno alimentar el cuerpo que viene siendo por la piel que uno también alimenta el cuerpo a través de la piel viene siendo a través del sol a través de la luminosidad del sol ok y este absorbiendo la vitamina D uno absorbe vitamina D en el cuerpo es bueno estar afuera estar este caminando aquí y allá este montado un árbol comiendo un mango este estar en el agua caminar en un parque con cuerpo que digo con los pies descalzos ¿verdad? conectarse con la naturaleza ¿ok? eso es mira fuerte 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 se pase eso se pase eso se hay muchísima gente que andan muchísima gente es incapaz de de ver este tipo de cosas pues han sido programados desde desde pequeños al igual que sus padres al igual que sus abuelos al igual que sus tatarabuelos han sido programados de hace muchísimo tiempo yo no digo que 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 o sea si están feliz yo no tengo que liberar a nadie de ninguna prisión ok la cual ellos la verdad no reconozcan que están en una presión porque la única forma de saber este tipo de cosas el saber verdad el saber también lo que uno está pasando es lo perjudicial que son las cosas pues porque uno antes de convertirse en sabio uno primero tiene que ser un 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 Sépanse eso, truth seekers Alvin Lardín ya lo sabe Y yo que soy alquimista, verdad, arquitecto De esta, de esta, de este matrix Pero ya, ya yo agarré mi píldora roja Ok, y soy uno de los elegidos, como un niño, verdad Que salió de ese matrix, se dio cuenta de las cosas Y estoy rescatando a aquel que esté dispuesto a evolucionar como ser humano Pues porque eso es parte de evolucionar como ser humano Van a haber muchas personas que no voy a poder rescatar Pues porque están hundidos en el mundo de la carne En el mundo material Pero, o sea, así entiendan o no entiendan Ok, las cosas van a seguir pasando Así crean o no crean Va a haber aquella guerra espiritual Eso está allá afuera, eso está ahí en todos lados Créanlo o no lo crean El que no cree, obviamente no va a poder ver Obviamente no va a poder sentir nada de eso Se pase esa, truth seekers Se pase esa, truth seekers Bueno Y ya, termino ahí Este video se lo dedico a un pana mío Oye, panita de niñez El gran polvo Este, bueno, espero les haya gustado Eh, pongan un like ahí Este, eh, ¿cómo es? Pasen comentarios de cualquier otro requisito Que si les gustaría de escuchar ¿Verdad? ¿Esto les parece aburrido? Por favor Sean honestos La verdad, yo no estoy aquí para entretener a nadie Yo estoy aquí para enseñar ¿Ok? Y traer la magia a este mundo Revivirlos Despertarlos De ese mundo ¿Ok? Ese mundo que otras personas Los ha puesto Porque Créanlo o no Muchísima gente Ha sido Está siendo controlada Como si Como si fuera un Un videojuego Como Como si yo estuviese jugando con Mario Así Así Con controlito Tom, tom, tom Yo soy Yo soy el arquitecto De mi propio De mi propia realidad subjetiva La realidad mía subjetiva Es diferente A tu realidad subjetiva Se pasa esa vaina La realidad como tal Es subjetiva Eso que le llaman El Matrix ¿Ok? Y eso es lo que El Matrix La película Matrix Como tal Les empezó a señalar Les está enseñando eso Está intentando enseñar eso Igual los Sages ¿Verdad? Los gurús Los Sages Como Como Jesucristo Por ejemplo ¿Verdad? Este Y otros yoguis Muchísimos yoguis Allá afuera En la India Los budistas Quieren enseñar eso Y hay muchísima gente Bueno Va a haber gente Que está dispuesto a escuchar Está dispuesto a aprender Ahí estamos Se les felicita Y abrieron la primera puerta Bueno True Seekers ¿Ok? Este Ay True Seekers A mí no me pueden atacar Pues porque Ya yo soy Ya yo soy Mi propio alquimista Ya yo controlo Mi verdad Mi realidad subjetiva Ya yo estoy haciendo Que el universo Trabaje A mi favor Créalo o no ¿Ok? Bueno Ya ustedes saben Cuídense Hasta la próxima Bueno